de Caracas, que es la más antigua de América, cantando canciones canarias, españolas, etc. Y dirigido por el maestro Alfredo Tugeles, interpretamos este precioso coropo que se llama Alma Llanera, que todos ustedes conocen. Bueno, vamos a tener la oportunidad de cantarlo, pero se lo queremos dedicar a las autoridades que hoy nos honran a su presencia, a los amigos de Ramón Medina, que son mis padres. Son culpables, en cierta manera, de que estemos nosotros aquí porque hicieron fuerza para que nos trajeran también al padre Mariano, el padre Mariano que estuvo en Candelaria, allá en Tenerife, durante muchos años, y hoy nos estaba recordando su labor como dominico en la Basílica de la Patrona de Canarias. Algunos de los compañeros nos han citado a José Carlos Rubio, tallista, que creo que almorzó con ellos, o tuvo alguna relación con ellos, para ti también. Y particularmente nosotros, aparte de que sería innumerable referirnos a todos los amigos que tenemos que vienen de sitios lejanos, como es el caso de Cristina y su marido, que son belgas, viven en Tenerife, pero ahora estaban residiendo en Málaga y han venido también esta noche aquí a estar con nosotros. Para todos ustedes, Alma Llanera. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.